¿Te encanta el pulpo pero siempre te queda súper chicloso o de plano está duro? Vamos a aprender cómo hacerlo de una manera perfecta en minutos. Lo primero que vamos a hacer es un tip súper bueno y rapidísimo de limpieza. Fíjense bien, ya tengo aquí mi pulpo y lo primero que vamos a hacer es como sentir la textura. Algo súper importante que tienes que revisar, uno, es que se sienta como lisito y que además no esté súper súper como apestoso a amar, ¿no? Para no decir otra cosa. Y obviamente hay que darle varias enjuagadas hasta que tú sientas que no esté como una consistencia babosita y que además solamente huela normal, a pulpo. Y este por ejemplo ya viene limpio, hay que girarlo así y quitar como todo ese exceso que pudiera llegar dentro. Recuerda que del pulpo se come absolutamente todo, entonces debe de estar completamente limpio. Mira, este, no sé si ahí se alcanza a ver, pero ya no tiene ojos. En el supuesto que todavía tenga pues solamente hay que retirarlos y lo único que vamos a hacer es que en esta parte vamos a girar y fíjate bien, si yo empujo un poquito va a salir una parte, este ya no se está dejando, pero vamos a empujar, ahí está. No es que no se deja, fíjense bien. Y va a salir una especie de como piquito, que es un poquito duro. Vamos a retirar, ahí está, este previamente ya lo enjuagué varias veces y ahora sí, nuestro pulpo está perfectamente limpio y vámonos a la cocción. Pues listo, en esta ocasión te voy a dar un tip de hacerlo en la olla de presión y te vas a dar cuenta que va a estar rapidísimo y que además te vas a saltar el paso de espantar el pulpo. Mira, esta es una forma, lo único que vamos a hacer es, dependiendo del tamaño del pulpo, no vamos a poner nada de sal y yo lo voy a agregar, solamente vamos a agregar un espejo de agua. Oigan, estoy bien bajita y sí me tengo que poner de puntitas. Ahí está. Y recuerda que obviamente el pulpo pues ya contiene bastante cantidad de agua, entonces con un espejo es más que suficiente. Lo vamos a tapar, yo no voy a agregar pues absolutamente nada y vamos a revisar que esté lista nuestra válvula y vamos a encender. Y una vez que alcance la presión, vamos a dejarle 7 minutos. Listo, en este momento ya alcanzó la presión, a partir de este momento vamos a contar 7 minutos y nuestro pulpo va a estar listo. Listo, ya pasaron 7 minutos y ahora sí vamos a apagarla. Y por ejemplo, en este caso esta olla de presión tiene la válvula que libera para poder despresurizar. La voy a despresurizar y para que nos permita ya abrir nuestra olla. Ya terminó de despresurizar y ahora sí vamos a abrir. ¿Y qué creen? Pues que ya está listo nuestro pulpo. Y ahora sí, me parece que están viendo ahí como la cantidad de líquido, ¿no? Se ve un poquito de otro color y vamos a sacar. Y no sé si se alcanza a ver, pero pues obviamente ya entra fácilmente. Vamos a sacarlo. Ahí está. Bueno, esperemos que se deje. Ahí está. Y vean cómo está perfectamente bien. Los tentáculos ya están listos. Y además, para que ustedes se den cuenta cómo la cocción está perfecta, es que las ventosas deben de estar justo en el tentáculo y no ya en toda la olla, en toda la superficie. Yo voy a esperar que se vea súper bien aquí y voy a hacer la muestra para ver si ya nuestro cuchillo entra como mantequilla. Y fíjense bien, la cocción está perfecta. Y ahora sí, podemos hacer cualquier tipo de preparación en tan solo 7 minutos de nuestro pulpo con una cocción perfecta.